¿Qué es el gobernador? Entonces acá el pueblo está firme exigiendo y pidiendo no solamente su libertad sino que no se les violen estos derechos porque si ahora en este momento de nuestra libertad, de nuestra supuesta democracia están queriendo violentar los derechos de una autoridad, imagínense los derechos de un ciudadano.